Por tan creído y sentirme superman, indestructible y moneda y orar Mi abuelo vertical que se hundió en el mar, y su nieto no es de hierro ni un inmortal Un soberbio rendido, sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio, con fama y ni dinero, si quisiera no la puedo comprar En el suelo abatido, si Alemania no quiere regresar Me veo una nombra dentro del bolsillo, decía estás dormido, pero me despido Tengo diez carros de lujo y un alma en pena